La comunicación oral es básicamente lo que nos diferencia con el resto de los animales. Vale, soy Sergio Zamora. Vale, lo tengo. Vamos a empezar con el ejercicio del lápiz. Es un ejercicio que sirve mucho para adicción. Simplemente es coger un lápiz, ponerlo en la boca, aguantarlo con los dientes y decir una frase, la que queráis. Haremos la prueba con el lápiz y luego, más lentamente, la diremos sin el lápiz para que veáis la diferencia. Platero es pequeño, peludo, suave, tamblando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Platero es pequeño, peludo, suave, tamblando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. El siguiente ejercicio es de respiración. Respirar, coger aire y contar hasta 20. Apretar parte abdominal y empezar a contar. Uno, dos, tres, cuatro... Es muy importante no llegar al final a agotar el aire para que la parte abdominal, la parte diafragmática y la parte pulmonar no se sobrecarguen y no sufráis algún daño respiratorio. Otro ejemplo sería el de simular que estáis haciendo footing. Ese movimiento de ir corriendo, que es movimiento corporal, que si os dais cuenta, cuando estoy así moviéndome, la voz también varía, que es lo que pasaría cuando estaríamos haciendo footing. Además vas respirando porque cuesta. Tienes que ir hablando pero dando esos golpes como si estuvieras corriendo y como si estuvieras respirando así. Sí, sí, me gustaría mucho, vale, perfecto. Y vas simulando ese movimiento a base de golpes diafragmáticos con los abdominales también, pero golpe diafragmático contra los pulmones para que salgan golpes de voz y simule ese movimiento corporal. Otro ejercicio también es el de fumar. A veces hay alguien que se pone el dedo como si fuera que estuviera fumando o simplemente puedes cerrar un poco la parte derecha o izquierda del labio y hablas así como si estuvieras fumando. Otro de los ejercicios que también va muy bien es saber mover la laringe para colocar la voz un poco más aguda o un poco más grave. Os servirá en el día a día también para poder explicar un cuento con un poquito más de magia, explicarle a un niño pues llegó Blancanieves y cuando vio a los siete enanitos la laringe está más arriba. Cuando tienes que explicar la voz del malo y de repente llegó el lobo y se quería comer a los tres cerditos. Bajas un poquito más el cuello, bajas la laringe para que ese tono sea más grave, abres un poco más el tracto vocal y ahí le das un tono más grave. Este ejercicio os puede servir también si os enfrentáis a un texto, si tenéis que hacer una ponencia y eso nos puede servir en el día a día a todos los que nos dedicamos a la locución o que no hace falta que nos dediquemos a ella. Espero que os haya gustado estos consejos que os he dado y que lo podáis aplicar en vuestro día a día profesionalmente o no. No os olvidéis de seguir a Domestika en redes sociales y si queréis ampliar un poquito más los conocimientos sabéis que tenéis un curso online en Domestika de Introducción a la Locución conmigo. Yo quiero eso para ti. ¡Vamos! ¡Vamos!